La pérdida de empleos y el cierre de empresas por el COVID-19 ha dejado una afectación económica de casi 200 mil millones de pesos en Coahuila. En rueda de prensa, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer los números en materia de salud y economía que ha significado la enfermedad por región. La región sureste del estado fue la más afectada con una estimación de 100 mil millones de pesos, seguida de la laguna con más de 40 mil millones. Para el gobernador, esto ha representado la pérdida de ingresos para miles de familias coahuilenses. Y estoy preocupado por las energías renovables, por la gran inversión que tenía Coahuila. Riquelme Solís también respondió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien el fin de semana señaló que Coahuila y Nuevo León no mandaban a tiempo sus reportes, explicando que se trataba por la saturación del laboratorio estatal. Si el doctor Hugo López-Gatell hubiera tenido la decencia de marcarme y de decirme que algo no cuadra, se lo hubiera arreglado desde la semana pasada. Pero como está uno cachando las noticias en la mañanera y en las conferencias del doctor Gatell, pues entonces me avisan a las horas y entonces me preocupo porque esto sea coordinado, pero la verdad es que no son las formas. Por otra parte, la región Laguna reportó el mayor porcentaje de ocupación de camas COVID-19 con un 62.9%, aunque en ventiladores el uso es de casi 20%. Derrick Vaquera, Meganoticias.